¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día. Nosotros, muy bien, gracias por tan tempranito estar en contacto con nosotros, por interesados en saber, hasta acá, ¿cuál es el balance de las vacaciones de invierno? Le pregunto, digo, ¿por qué es hasta acá? Porque para nosotros terminan las vacaciones de invierno, pero igual hay otras provincias en donde están en vacaciones que posiblemente van, o están ya en nuestra provincia esos turistas, o van a venir en los próximos días. Mirá, sí, tal cual vos lo estás expresando. Nosotros estamos ahora, digamos, en el medio de las vacaciones de algunas provincias que claramente son las más emisoras, o sea, las que más turistas envían al interior, en este caso, digamos, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. O sea, que empezaron este lunes, este lunes de esta semana, y van a terminar el viernes, sábado, de las semanas que vienen. Estamos, digamos, en el punto más álgido, digamos, y así, digamos, se encuentra, digamos, la ocupación en la provincia, ¿no? Sobre todo en los valles Calchaquíes, donde está Fidel Valle a las cabezas, digamos, está con una ocupación realmente muy, muy buena. Y no solamente por los números, digamos, nosotros tenemos reuniones en la Cámara los jueves, y está FID, ya desde el jueves pasado, desde el jueves, ya no, ya planteaban de que no bajaban por la cantidad de, que estaban con muchísimo trabajo, entonces... ¿Cuánto de ocupación? ¿Cuánto de ocupación aproximadamente? Están arriba del 90%. Ah, es un montón, está muy bien. No, montón, montón, digamos, lugares que están al 100-100, otros que están un poco menos, pero están muy, muy arriba, con números importantes, realmente importantes. ¿Cuántos días se está quedando un visitante promedio que llega a la provincia? Mira, en este caso todavía no tenemos los números, pero ponerle que con relación al año pasado, digamos que una conducta parecida, está en los cuatro, casi cinco días, ¿no? En la semana de invierno. ¿Cuánto ha mejorado? Héctor, ¿cuánto ha mejorado? Porque yo, la verdad que, lo conozco a usted, yo tengo casi 30 años en el oficio, y me acuerdo que en algún momento una preocupación de ustedes, era que Tucumán era nada más que en la puerta de entrada, ¿no? Bajaban a aeropuerto una noche en Tucumán y después seguían al noroeste, ¿no? ¿Cuánto ha pasado en todo eso, no? Sí, sí, se ha ido mejorando. Lo que pasa, se viene trabajando mucho con la venta del norte, ¿no? O sea, donde hay un paquete de Tucumán-Santiago, Tucumán-Santiago-Catamarca, por su lado hay un Salta-Jujuy. Entonces, ya digamos, de alguna manera los paquetes se los viene trabajando, y se los viene trabajando en cuanta feria estamos, o aunque no estemos, digamos, porque aquí vamos con los operadores, esto es un convenio que se llama del Ente Norte, y esto de alguna manera está dando lentamente muy buenos resultados, ¿no? Bueno, yo entiendo que Tucumán todavía queda cosas por hacer, como en todas las cosas de los trabajos de cualquier índole, pero se está trabajando bien, se está trabajando bien. Y hay algo que, mira, el otro día veía, veía, realmente estaba bastante difundido un TikTok, o qué sé yo, de un turista diciendo cuánto le había salido comer en Salta, con relación a cuánto le había salido comer en Patagonia, ¿no? Y hablaban de los destinos del norte, y hablaban de la diferencia notable que nosotros tenemos en los precios. Eso también es importante. Yo siempre hablo de que los precios de Tucumán son muy, muy competitivos, son de, realmente, muchas veces uno escucha que se queja la gente, por ahí, que dicen, está caro un tajito, ir a comer, y la verdad que hay que sacar ese mismo ticket, ponerlo en cualquier otro lado de la Argentina, y se nos da cuenta que somos muy competitivos, y realmente con muy, muy buenos precios, ¿no? Entonces, todo eso suma y va generando puntos a favor del destino tucumán, ¿no? ¿Está creciendo el número de camas también de personas de la capacidad hotelera de la provincia? ¿O en qué se encuentra? ¿En qué estado está? Mirá, está en un momento de... Nosotros, al igual que la Argentina, la pandemia ha generado un parate importante, digamos, en inversiones, y la hotelería, y todo lo que tenga que ver con alojamiento, de alguna manera, digamos, ha sufrido mucho estar cerrado 12 meses o no haber trabajado bien. Cerrado, cerrado, digamos, depende de los lugares, pero mínimo tener 6, 7, 8 meses, más otros meses que no se han trabajado, ¿te acuerdas que había bastantes restricciones? No, tremendo, fue brutal. Y eso, de alguna manera, como cuando tenés cerrado una casa, esto sufre bastante deterioro, y la verdad que hoy la hotelería está en un camino de mejorar o recuperar, digamos, el nivel de oferta que tuvo antes de la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, los números, los números de plazas, va aumentando, pero no en el número que hubiera sido lo que nosotros podemos esperar. ¿Cuántas plazas tenemos hoy aproximadamente en Tucumán? Más o menos tenés que estar pensando en 11.500 plazas, más o menos. Claro. Ahora, estamos ya en un periodo de transición. La verdad que se está pensando más, básicamente, en los proyectos de los futuros gobiernos, tanto el provincial como el nacional. Sé que ustedes tienen contacto con el actual vicegobernador y futuro gobernador, pero en materia de turismo, ¿por dónde va a pasar el... ¿por dónde cree usted que pueden pasar los desafíos en relación al próximo gobierno provincial ya cuando se siente en la casa de gobierno, Osvaldo Jaldo? Yo creo que los trabajos, la labor, el trabajo a llevar adelante en turismo hoy es volver a tener, digamos, una mayor conectividad aérea. Nosotros hoy tenemos, a nivel de cabotaje, bastante números parecidos a los que ya hemos tenido antes de la pandemia, pero nos falta tener la conectividad aérea con el exterior, ¿no? Acuérdate que nosotros teníamos, con la línea Latanda, el San Pablo... Sí, sí lo recuerdo. Santiago de Chile. Y que funcionaba, además. Sí, funcionaba. Y sobre todo el que mejor funcionaba era el Tucumán-Lima, ¿no? Entonces, para nosotros, empezar a trabajar en algunos destinos donde claramente lo que nosotros necesitamos es que el turista llegue directamente a Tucumán, el tener la conectividad aérea extranjera es clave. Que hoy en eso no tenemos ningún vuelo. Y el otro, que eso es conectividad. Y después de conectividad terrestre, también tenemos que mejorar, digamos, tenemos los accesos a la ciudad, tenemos que mejorar mejores caminos. Sí, esto es muy importante, ¿no? Eso, claro. Y eso es clave. ¿Cómo está costando en Tucumán eso, no? Que tener ingresos a los lugares turísticos que sean altamente atractivos también, ¿no? En buen estado, luminosos, y que tengan que ver con... Una buena cartelería. Señalización, claro. Señalización. Una entrada que sea realmente atrayente. Te diría que esos son los puntos que yo veo que a nosotros nos faltan y que hay que trabajarlos. Yo entiendo y convencido, digamos, que el gobierno de la nueva gestión, digamos, claramente tiene que entrar a trabajar fuertemente en esos puntos que son, digamos, hay que estar a la vista, ¿no es cierto? O sea, cuando uno entra a una casa, lo que primero te llama la atención es la entrada. Es verdad, es verdad. Eso es lo que tenemos que mejorar. Bien, Héctor. Entonces, este fin de semana, entonces, esperan que todo lleno, repleto, y además con un poco de sol, así que va a ser un buen fin de semana para ustedes. Sí, sí. Después, digamos, sí, sí. Tal cual y como algo nuevo, digamos, y de paso lo invito. A ver. En Labasto, Federación Económica, hace un evento donde hay 150 emprendedores emprendedores en 150 puestos, digamos, de alto nivel, diseñadores, tiene que ver con el emprendedorismo de diseño, de arte, y hay degustaciones, va a haber presentaciones del teatro, en las calles, todo lo que tenga que ver con la playa de estacionamiento. Ah, qué bueno. Hay 18, 19 food tracks sobre la calle, en Guelillo, adentro también va a haber presentaciones secas, todo esto acompañado con presentaciones de teatro, de arte, de música, banda, y lo cual empieza hoy, desde las 15 hasta las 24 horas, y tanto hoy, mañana y pasado, un poco como algo distinto, nuevo, y un nuevo paseo, digamos, no solamente para los tucumanos, sino para los turistas, y el lanzamiento oficial es hoy a las 19 horas, y el secretario de la Municipalidad, Rodolfo Caranza, la Municipalidad, la Provincia, y la Federación Económica, con la Cámara de Turismo. Bárbaro, un fin de semana, una oportunidad para ir, yo tengo debilidad por la gastronomía, así que mañana vamos a hablar de su novelta. Julitos y Julietas. Ah, qué bueno. Así que, juega con los números, con el nombre de Julio, con las vacaciones de Julio. Claro. Así que, bueno, un poco decirles eso, porque, digamos, es nuevo, con relación a los otros años, ¿no? Bárbaro. Héctor, de nuevo, muchísimas gracias, ¿no?, por este contacto con nosotros. No, por favor, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto, un buen fin de semana. Estuvimos delegando con Héctor Viñuales, presidente de la Cámara de Turismo.